Después de ver el muy cuestionable inicio de Rainbow Seven en el World de LoL de este 2020, teniendo su primera derrota contra el PSG Talon de Hong Kong, posteriormente repitiendo la misma historia frente a V3 de Japón, quienes fueron considerados el equipo más fácil del grupo B, esto para ganar, dado que jugaba con tres suplentes prestados por diversas situaciones de los jugadores. También cabe mencionar que en ese encuentro vimos el uso de un TP bastante peculiar. Con la historia de estos dos encuentros, donde en la entrevista al jungla José de Odo expresó solo estaba troleando, esto respecto a su encuentro contra V3. Pudimos ver por qué son los representantes de Latinoamérica después de ganar la LLA de este año. En su tercer juego de los Play-In contra LGD, un equipo chino y uno de los favoritos del grupo B, se pudo ver una recuperación formidable ante una desventaja en las primeras dos fases del juego, para terminar remontando de manera increíble, con un juego bastante pasivo pero efectivo a favor de Rainbow Seven. Ahora, en este cuarto encuentro pudimos ver tal vez el mejor desempeño hasta el momento, esto frente a Unicorns of Love, representantes de Europa y otro de los favoritos en el grupo. Aquí observamos lo que estuvimos esperando, un juego bastante agresivo, con elecciones de campeones que no pintaban nada bien para la escuadra de Rainbow Seven, y anunciaba una victoria para un equipo que se veía bastante confiado de los unicornios, la cual no pudo llegar. Esto debido a que el equipo del arcoidís supo aprovechar su ventaja del juego temprano, aunque los unicornios se llevaron la primera muerte, y parecía que tenían cierta ventaja cuando se llevaron el primer dragón, nada los preparó para lo que se avecinaba, ya que un minuto después tendría la primera teamfight que definiría gran parte de este encuentro, esto cerca del minuto 11. Saliendo victorioso Rainbow Seven, y a partir de este momento se volvieron casi imparables, llevándose el primer heraldo y la primera torre. Seguido del segundo heraldo, cerca del minuto 16, y al minuto 18 nuestra escuadra ya lleva una clara ventaja de 7000 de oro. Después de hacer varios objetivos y un exterminio total en favor de R7, El éxito de esta partida se debe a dos grandes figuras, José de Odo y al support Shadow, quienes fueron claves para las teamfights. Los chicos representantes de Latinoamérica demostraron el potencial que realmente tienen frente a oponentes tan grandes como lo son Europa y Asia. Dejando ante el cierre de este su último encuentro de la primera semana, una diferencia abismal en cuanto al marcador inicial del cual fue 27 a 7 asesinatos y una diferencia de 10.000 de oro a favor de PSG. Ahora, frente a los unicornios tuvimos 25 a 4 asesinatos y un poco más de 17.000 de oro en favor de Rainbow Seven. Dejando así un marcador de tabla de dos derrotas y dos victorias para nuestros representantes latinoamericanos, lo cual los coloca en el medio del grupo B. Y desde Geeklag les deseamos lo mejor a la escuadra de R7 para que sigan ese gran desempeño y ahora sí podamos llegar a las finales del torneo de este año. Unicornio que... ¡No, Liza! ¡No, Liza! ¡No, Liza! ¡No, Liza! ¡Sal de ahí! Sí, quítalo. Tiene ahí, tiene el fajín, pero viene de una cadena controlada. ¡No, no, no! Eso no se hace, eso no se hace. Cuidado, Shadow va entrando por el flanco. Tiene daño José de Odo, pero no sé si tanto para 3. Es para ir a buscar en 1v1. Están encerrados, están encerrados. Sí, podrían caer aquí los 3. Ahí están los refuerzos. Con este sí que no, con este sí que no les sale. ¡Ojo! Ahí están, expuestos en su totalidad. ¿Para dónde creen que van? La ratita sale ahí de los matorranes, sale de sus mazmorras y empiezan a caer brutalmente. Se adelantaba. Hace buscando un asesinato en contra de Nomads. Quedaba algo solo. Alonso ahora se adelanta. Cuidado, otro uno. Viene por el franco. Ahí está, se va a llevar un asesinato más. Pateado, directo a tu jaula. Los patea de la nada. Todo va a cazar a Santas. Lo va a ir a buscar y a ver si alcanza. Le tiene una cantidad de ventaja en nivel y le tiene unas ganas. ¡Oh! ¡No hay nada que hacer! ¡Déle teatres! ¡Qué bonito! Ya está. De ganar para sacarse sus piedras como esos. Porque la verdad, obviamente, tiene un riesgo. Pero por ahora solo beneficio. ¡Uy, mira para dónde vas! Lo cazaba bajo la torreta. No alcanza, no hay chance. ¡Oh! Cuatro niveles de diferencia del jungla rival. Y va por vos. ¡Uy, cuidado! Ahí va por vos. Se lo podría llevar. Ahí va por muy poquito. Igual a ver si le da el rango. No, no termina siendo. Va a tener que salir de ahí de alguna manera. Le vienen los todos encima. ¡Oh! El daño que está pegando. José O. Si cae aquí, perdió las marcas del Mejai. Nada que hacer. Ha perdido unas cuantas. Unas diez de hecho. Le va a doler el varón. Lo comenzaron. Unicorn Solove no tiene un buen DP. Esa excepción de Cassiopeia. Para poder erradicar al varón. Entonces, algo de tiempo más les va a tomar. Recuerden que... ¡Bien a Shadow! ¡Bien a Shadow arriba! Mira, mira el daño por Bartalón. Shadow por el flanco. Levanta tres perfectamente iniciado. Mientras tanto, derriten en un segundo. A ese pobre de Santas. Queda expuesto. Se repiega. No es el varón que está pegando la escuadra de R7. Esa es lo que pega. Desviño. Lo que también pasa es ese. Saltó por los cielos el gancho legendario. Ahí sonaba con todo. Las trompetas del triunfo se lanzaban para llevarse al asesinato. Cuidado. Van a buscarlo por la retaguardia. No lo van a dejar en paz. Se viene el exterminio. Un golpe más para la casa. Chao, chao. Le vamos a decir. ¡Se termina! Ahí se está. Se llevan rápidamente ese exterminio. Y con esto podrían cerrar la partida. Impresionante lo que está haciendo R7. Puede ser que se termine en estos momentos. Teletransportación de Ace para conseguir la torre inhibidor. Van a ir directo a conseguir este punto. Está más vivo que nunca. Latinoamérica consigue su segundo punto en este mundial. Lo va a conseguir con todo. Vamos empezando a preparar la garganta. El chat. Quiero que todos digan go R7. Lo estamos consiguiendo. Esto es increíble. Míralo al rostro de los chicos. Hace José Dodo todo el mundo. Cuéntame. Gonto, ¿qué tenemos? Tenemos GG para R7. Puntazo que saca en estos momentos. Nos colocamos con dos victorias en este grupo. Y estamos más vivos que nunca. Muy cerca de pasar a la próxima etapa. Increíble lo bien que jugaron esta partida. Un stop de principio a fin. Sí, y fue. Pero o sea, stomp con todas las letras. No hubo chance alguna de que Unicorns of Love pudiese dar vuelta a esto. Pero realmente no hubo ni una sola. Lo hicieron impresionante. Este es el R7 que queremos ver. Este es el R7 que se tiene que mantener. Y sigan recordando esto. Unicorns of Love venía invicto. Y todas las partidas que ganó, estompeó. Fueron estompeados ahora por R7. Increíble lo que acaban de hacer. Yo solo voy a decir una cosa. Había una posibilidad de Quintuple empate. Y hasta ahora siguieron dos de los cuatro resultados. Así que todavía seguimos en camino. Pero en caso de que LGD no consiga su punto o B3. Ya estamos asegurados.